Tengo talento, mucho talento, el corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento, mucho talento. De costa a costa sean bienvenidos a través de Estrella TV, esto es Tengo Talento, Mucho Talento. Quedan muy pocos lugares para los cuartos de final, hemos visto como el jurado todos los días está calificando de pies a cabeza, solamente quieren pasar lo mejor de lo mejor y esta noche sabemos que así será porque los participantes vienen a darlo todo, ellos saben que quedan muy pocos lugares. Vamos a iniciar con una representante de Houston, Texas, ella dice que va por los 100 mil dólares, iniciamos esta semana de esta forma, su nombre es Virginia Steele, mucha suerte. Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Qué padre. ¿Desde dónde nos visitas? Desde Houston. ¡Wow! Bueno, nací en Monterrey, pero crecí en Houston, así que... ¿Quién te avisó, cómo te enteraste de este concurso? Mi papá fue el que lo vio en la tele y casi un día o dos días antes dijo, ¿vas o vas? Ok, ¿qué vas a cantar esta noche? Ahora les voy a cantar Aires del Mayab, una canción ranchera y espero que les guste. ¿Tienes talento? Mucho talento. Adelante. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan y en asia alboroso entre los encantos mil de mi vaquería. Al barra de las nancas brotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Al barra de las nancas brotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Mucha... Chia, bonita. Zapatos, bordados de raza y de seda te voy a comprar. Pa' ser más gracioso, malito a tu paso y ser más ágil para zapatear. ¡Sí, señor! Gracias. Virginia, pues tienes una voz muy potente, eso es innegable. Te quiero decir que aquí han venido muchachas que cantan folclórico de una manera muy impresionante. Porque aquí en los Estados Unidos, donde hay tanto amor por la música de mariachi, no es fácil. Tú sabes que hay muchas cantantes muy buenas, entonces ganarte 100 mil dólares cantando ranchero, pues te va a costar. Yo te deseo mucha suerte y te voy a dar el pase a ver cómo te va. Gracias. Sí, Virginia, tienes una voz estupenda, de verdad. Porque te ves muy bonita en escena, eres muy alegre, bailas muy bonito, lo interpretas bonito cuando te encaste, todo esto lo haces muy bien. Entonces yo también te doy el pase a ver qué... Gracias. Virginia, algo que sorprende de ti es que eres muy dulce y tienes una carita muy bonita, muy dulce y tienes un bozarrón muy potente. Yo te invitaría a que cantaras todavía con más dulzura, que sintieras más la canción, que sintieras... Que a lo mejor nos cantaras una canción, porque también te voy a dar el pase, una canción romántica, donde no nada más sea potencia de voz. Gracias. Suerte en cuartos de final. ¿Tienes talento? Sí. Y pues tienes tres votos a favor, así es de que bienvenida a los cuartos de final. Gracias. Qué bien comenzar con la belleza y la buena voz de Virginia. Apenas comienza esta búsqueda de talento y ahora recibamos al Güero Mendoza. ¿Qué pasa, mi Güero? ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos? Bien, compa. El Güero Mendoza. El Güero Mendoza, me gusta que me digan. ¿De dónde eres, Güero? Del estado de Guerrero. Órale. ¿A qué te dedicas tú, Güero? Soy jardinero. Jardinero. ¿Tienes talento? Mucho talento, si no que vengo ahí. Órale. Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en mi suerte, yo soñé ser feliz en tus brazos, pero tú me sentencias la muerte. Si el destino te trajo hasta a mí, tal vez fue por castigo de Dios, cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, los tendrán que matar a los dos. Ahí quedó, güero. Ahí quedó, güero. Ahí quedó, güero. Ahí quedó, güero. Está bueno. Bueno, tienes mucho ángel, fíjate que caes bien. Y sabes qué, te ves seguridad en el escenario, eres aventado y yo creo que sí tienes con qué seguirle adelante. Estoy a todos. Muchas gracias. No, pues eres bien simpático, chavo. Muchas gracias, don Héctor. Sí, de veras, muy simpático, chavo pa'lante. Y verdaderamente yo creo que la vas a hacer. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Y por esa humildad también. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Mi güero, a ver qué dice Patti, ¿Mendoza el Chico o Mendoza el Grande? Eso no lo sabría decir, pero soy Mendoza, eso sí lo puedo decir. A ver, venga. Güero, sabes que es bien bonito encontrar a alguien que tiene un balance, porque cuando la gente es tan echada pa'lante, a veces puede caer mal. Y tú no caes mal, porque tienes esa humildad también que transmite en tus ojos. Tienes muy buena voz. Muchas gracias. La verdad es que lo haces bien, yo también te quiero volver a ver. Muchas gracias, yo también te quiero volver a ver. Muchas gracias a todos. Tienes tres pasos a favor, te hacen los cuartos de final. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Es fácil, ¿verdad? Ya me enteré que eres jardinero. Claro que sí, un saludo para los jardineros, por cierto. A ver cuándo me riega la plantita, oiga. Seguimos en esta noche de talento con Melina. Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir, pues salgan fuera de aquí. Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta su ciudad. Te mueves para acá, te mueves para allá. Este nuevo baile de la Tecnocumbia. Te mueves para acá, te mueves para allá. Este nuevo baile de la Tecnocumbia. Baila, baila sin parar, no hay tiempo de descansar. Este baile es para ti, quiero verte hasta su ciudad. Te mueves para acá, te mueves para allá. Este nuevo baile de la Tecnocumbia. Te mueves para acá, te mueves para allá. Este nuevo baile de la Tecnocumbia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves, Melina? Muy bien. Gracias. Tienes un estilo ahí que puedes explotar. Si te das cuenta más de él y tomas conciencia de él, puede salir ahí algo muy, muy, muy bueno. Yo quisiera que escogieras otra canción en la que puedes lucir más. Esa voz que estoy tratando de percibir como muy especial, como con un estilo especial para que aflore. Yo te voy a dar el pase para volverte a ver. Gracias. Muchas gracias. Yo también vi una voz ahí diferente, con un estilo, sí, un estilo único. Yo también te voy a dar el pase, Melina. Muchas gracias. Gracias. Pues, lo mismo. Han venido chicas que cantan muy bien. Entonces, pues, no es para confiarse, sino para dar el todo por el todo. Tienes que mostrar más tu talento. Yo pienso que si cambias tu look, te vas a ver mucho mejor. Hay una... Gracias. Ya ves que eres a tu favor, ya tienes el pase. Nos vemos en cuartos de final. Suerte. Muchas gracias. Melina ya pasó, pero tendrá que superarse más. El ritmo aumenta y el baile llega a nuestro escenario. Parecen relevos. Angel y Pepe. Así es. ¿Desde dónde vienen, muchachos? Nosotros somos de México, distrito federal. ¿Los dos son del DF? Bueno, no. Ella es nacida aquí. Ah, nacida aquí. Bien. ¿Y son una pareja que baila profesionalmente o amateo? Así es, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, pero todavía no lo logran. Exacto. Muy bien. ¿Tienen talento? Mucho talento. Mucho talento. Mucho talento. Bueno, pues adelante. Mucha suerte. Angel y Pepe. Yo pienso que una pareja cuando baila deben de inventarse una historia para continuar la rutina del baile. ¿Es tu novia? No, no, no. ¿No? Entonces sentí que se desprendían en muchas ocasiones. Siendo que ahí están los papeles, le dice la gente. Luego, luego. Después, después. Claro, hay que pensar. Pepe, yo te vi muchas veces mirando al suelo. Pequeñas cosas que demeritan el baile, la coreografía y todo, ¿no? No sé qué digan mis compañeros. Yo, por esta ocasión, no puedo darles el pase. Pepe. Gracias, gracias. Pepe y Ángel, siento que a Angel es tan bonita que parece una muñequita y la cabeza casi no la mueve. Entonces, suéltate, que se suelte, que se sienta ese sabor. Yo tampoco les voy a dar el pase, Pepe, pero los esperamos la próxima temporada porque sería un gusto volverlos a ver. Muchas gracias. Lo mismo, muchachos. A mí me gustó bastante, pero sé que pueden hacerlo mejor y hay otras personas, hay otros bailarines más avanzados ya en los cuartos de final. Síganse preparando. Yo tampoco les doy el pase. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hello, buenas noches. Jorge Spencer es tu nombre. Sí, así es. El Ángel. ¿Qué te animó? ¿Quién te dijo que vinieras al show? ¿Cómo te motivaste para estar acá? Bueno, a mí me motivó anteriormente algo para cantar a alguien que escuché cantar muy mal. Entonces, en los programas pasados, al estar escuchando cantar de todo, dije, bueno, pues vamos a ir a audicionar para... Claro. Tanta tu maleta yo también. Sí, él canta tan mal porque yo no, ¿verdad? ¿Tienes talento? ¿Tienes talento? ¡Mucho talento! ¡Fuera! Claro que sí. Sí, sí, sí. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. ¡Fuera! Yo te amaré... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y te adoro! ¡Fuera! A volar como angelito, mi querido Jorge. ¡Adiós! Es que esta gente tiene razón, que dice, yo vi en la tele a alguien que cantaba horroroso y dije, ¿por qué yo no voy a ir si yo también canto horroroso? Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Juárez de Matamoros, Tamaulipas, pero vivo aquí en Dallas, Texas. Yo me acuerdo cuando era niña y me subí a cantar ahí a las mesas en el rancho donde me creé. Y se burlaban mis hermanos de mí todo el tiempo, pero yo no me aguitaba, yo seguía cantando. Y ya después mi papá y mi mamá me traían los restaurantes, en las fiestas familiares para que yo fuera agarrando confianza. Yo soy madre soltera de una niña y un niño y imagínate, haz de cuenta que ellos son mi inspiración más grande en mi vida. Para ellos vivo, para ellos canto, para ellos trabajo, para superarme. Como cantante, como mujer, como madre. Soy Nadia Juárez representando a Dallas, Texas y les voy a cantar porque tengo talento, mucho talento. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos de un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame, te encargo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen. Yo también, yo también, yo también quiero ganar. Muy bien, Nadia. Decirle que no, de verdad no es fácil, pero para mi punto de vista, tú estuviste gritando demasiado. No soy el único que va a votar en esta noche. Ya tienes un pase a favor, no sé qué diga por allá. El señor Corsares, yo no te doy el pase. Yo quiero pensar que son muchas cosas, muchos factores los que vienen a jugarse en este momento. Hay mucho nervio, la dimensión de un escenario es fuerte, pesa. Yo quiero tomar todo eso en cuenta para echarte la mano y así te doy el pase. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. ¿Ya estás en cuartos de final? Sí, cuartos de final. Adelante. Hoy fuiste el villano. Ahora vamos con el talento de Leoncio. Ay, 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 ay. Ese es Leoncio. Mientras no nos vaya a fusilar, todo está bien, ¿eh? No nos vayas a disparar por acá. General Z. Vas a hacer algo de la Revolución Mexicana. Algo de la Revolución Mexicana. Contar un corrido de aquellos que... Está bueno. Después de la Revolución. Ahora que se están cumpliendo ya 100 años. 100 años de nuestra Revolución. Que no ha cambiado nada, ¿verdad? Pero pues a ver qué te escuchamos. Y escuchen lo sucedido en una de esas haciendas en tiempos de Don Porfirio. Todos vivían muy contentos en esa hacienda nombrada. La cual tenía un estacamento que a todo el pueblo cuidaba. Al mando de un gran sargento que dos mujeres lo amaban. Me las traía muy cortitas y andaban a la carrera. Amalia recién viudita. Joven, muy guapa y entera. Rufina también viudita. Y medio soltera. Aquel sargento bien dado. Despreciaba aquellas prendas. Sin hacer caso y callada. Pues no quería componendas. Porque él estaba enamorado de la dueña de la hacienda. Rufina desesperada le dice con buen sentido. Amalia ya fue casada. Quiero casarme contigo. Pues todos nomás de pasada. Hombre, pues yo quiero tener marido. Amalia dice enseguida. Para que lo sepas de veras. A mí no me importa nada. Y aunque no sea yo la primera. Pues cásate con la hacendada. Aunque a escondidas me quieras. Dice el sargento enseguida. Irene. Si las dos me quieren tanto. Aquí están dos carabinas. Y suéltense de balazos. Que la que quede con vida. Con esa mero me caso. Se salieron al pasillo con las armas preparadas. Pero al jalar del gatillo. Las dos estaban cargadas. Rufina cayó de espaldas. A Amalia nomás de lado. Y al militar lo apresaron. Por lo que ahí había pasado. Todo el mundo lo acusaba. Por lo que fue procesado. Él solo quería asustarlas. Así lo había declarado. Si las armas que le prestaban. Se la dio descargada. No supo qué había pasado. Fíjate, Leoncio, que sí me gustó lo que contaste. Y lo contaste bien. Para mí, vale la pena volverte a escuchar. Me gustó mucho escucharte. Héctor. Leoncio. Quiero decirte que lo dices mejor que muchos actores. El decir esto, contar un corrido hablado, no es nada fácil. Hasta se me antoja dirigirte, fíjate. A ver. Se me antoja. Yo te doy el paso. Te estás muy bien. Gracias. A ver qué dice la rueda. Entonces, es fabulosa, fabulosa interpretación. Muy bien. Es vos, a favor, Leoncio. Que te vaya bien. Hola, mucho gusto a todos. ¿Cómo estás, Silvestre? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, gracias. Bienvenido. Sí, estoy un poco nervioso, pero contento de estar aquí. No, pues con lo control. Respira. Bastante. ¿Eso otra vez? Eso. ¿Vuelve a respirar? Profundo, profundo. ¿Aprieta? Aprieta. No, no. Ahí la dejamos nomás. Ahí la dejamos. Sigue mi consejo. A veras, en serio, es bueno. ¿Y cómo llegaste aquí? Pues, caminando. ¿Caminando? Cruzando como todos. Cruzando, cruzando. No, aquí de ahora que viniste aquí al concurso. Ah, con mucha ilusión y contento de estar aquí en este programa que es una ventana más. Órale, ¿qué vas a cantar? Voy a interpretar una canción del señor Juan Gabriel, se llama Costumbres. ¿Tienes talento? Tengo mucho talento, claro que sí. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. ¡Fuera! No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Fuera! Es más fuerte que el amor. Gracias, gracias. Otro que se queda en el camino. ¿Qué es eso? ¡Fuera! Mejor vamos a buscar más talento con Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido otra vez, ¿no? Nuevamente, aquí estamos. Claro, no se me olvida tu cara. Gracias. Yo creo que llegaste a cuartos de final, ¿no? Sí, llegamos, pero no venimos. Algo pasó ahí que yo creo que en esta ocasión lo vas a superar, lo vas a mejorar, porque de aquí se van con buenos consejos, ¿no? ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar la canción ranchera que se llama Mátalas. Que te vaya bien. Tienes talento, ¿verdad? Pues a eso vengo, a ver si tengo talento. Muy bien. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio te soceré. Amigo, voy a darte un buen consejo. Amigo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Muchísimas gracias. Bien, Adrián, portar el traje de charro es bien importante. Es un símbolo bien viril, bien fuerte. Y ahorita cuando cantaste al arrancar, parecía que me tienes venido vestido así como de Pierre Cardin. Muy suave, muy sin fuerza, sin interpretación. Pero como una persona como tú, insiste, y esa es la lucha, esa es parte del proceso, del éxito y la disciplina. Yo te doy el pase esta vez, te doy un chance más para que le sigas. Bueno, yo la verdad, también te sentí muy suave y no nada más en cómo portas el traje, sino en tu interpretación. El que nosotros sintamos una canción tiene que ser con la voz, con la mirada, con el cuerpo, con... Es todo, ¿no? No es nada más una buena voz que la tienes. Y te invito a que vengas la próxima vez. Yo tampoco en esta ocasión no te voy a dar el pase. Adrián. Esto es de una oportunidad. Y yo coincido, no te la compré, la canción. O sea, te sentí muy flat, muy frío. No te voy a dar el pase, mi hermano. Lo siento. Bueno, pues... Adrián Cruz. Parece que el público sí está de acuerdo contigo. Ahí está la babadora. De modo que esta es decisión 100% tuya, si te la juegas o no. Soy de Jalisco. Me la voy a jugar. Soy de Jalisco. ¿Es que los de Jalisco no se rajan? Chupitos, estamos de regreso ahí en casita. Qué emoción. Adrián ha decidido meterse la babadora. ¿Qué piensas, Chupitos? No, como dijo, que los de Jalisco no se rajan y que se la iba a jugar. Pues ahí está mi rey. Ojalá, ojalá que vea la gente que salve. Yo estoy bien contenta. Pepe. Adrián tiene pantalones y bien puestos. Y de charro. Muy bien. La verdad, yo celebro eso porque creer en lo que haces es una cuestión indispensable para convencer a los demás de que naciste para esto. Tú dijiste que no. Yo dije que no porque me pareció bastante fría su interpretación. Y aquí es el todo por el todo a cada instante porque te puedes quedar en el camino. Pero a lo mejor el público vio otra cosa y yo respeto muchísimo eso. Claro. Suerte. Yo le deseo mucha suerte. Muy bien. Bueno, déjenme decirles que esta noche en casita aquí en el estudio, jurado, la decisión estuvo bien clara. Porque casi nueve de cada diez dijeron que... ¡Sí, patas! ¡Sí! El público estuvo de acuerdo con Adrián y lo salvó. Pequeño por fuera pero con un gran talento por dentro, aquí está Chuyito. ¿Cómo estás, Chuyito? ¿Cómo te sientes, Chuyito? Bien. Qué bueno, pues bienvenido. ¿De dónde vienes? De Dallas, Texas. Eso. ¿A quién le vas a mandar? Mamá. ¿Le vas a mandar un saludo a la gente que te está viendo por allá, a tus amigos de la escuela o a tu mami o a quién? A mis amigos de la escuela y mi mamá. ¿Qué vas a cantar en esta noche? Mamá solita. ¿Quién te ayudó a elegir tu ropa? Mi papá. Eso. Muy bien. Pues mi querido Chuyito, te queremos escuchar cantar mamá solita. ¿Tienes talento? Mucho talento. Hoy cumple el año mi padre y andale en el otro lado. Me dejó solita a mi madre y el hogar abandonado. Y no sé cómo avisarle si le comenté el mandado. Aunque yo soy muy pequeño, canso a ver sus errores. Él se fue tras el dinero, sufriendo mis insabores. Ella se pasó el invierno, añorando sus amores. Gracias. Bueno, Chuyito, pues cantas muy fuerte. Eso sí, ni quién lo niegue. ¿Verdad? Te ves muy bien en el escenario. Siempre es agradable ver a un niño cantando música mexicana y pues muy bien vestido. Y esta noche tú lo hiciste. Así es de que, pues vamos a ver qué nos traes la próxima vez. Me da mucho gusto verte, mi querido Chuyito. Y yo te voy a dar el pase. Y vamos a ver qué dicen mis compañeros. Oye, Chuyito, te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta cantar a ti, a ti, a ti o a tus papás? A los dos. A tus papás y a ti. A mi papá y a mí. A mi papá y a mí. Qué bueno, hijo. Bueno, pues te esperamos aquí la próxima vez para que cantes otra canción. ¿Sale? A ver qué te dice, Patti. Chuyito. Yo te quiero pedir un favor. ¿Me regalas una sonrisa más grandota? Eso, mi amor. Me da chimuelo porque se me cae. Ah, porque estás chimuelo. Con razón no sonreías. Yo te iba a preguntar que estabas muy serio. Te voy a decir una cosa. O sea, te ves más guapo todavía sin dientes. A ver, échame otra sonrisota. Eso, mi corazón. Te voy a dar un consejo nada más, mi amor, porque ya estás en cuartos de final. No te preocupes por tus dientes. De verdad que esos van a crecerte. Cuando cantes, trata de sonreír mucho más, mi amor. Porque si no, parece que estás medio asustado o medio espantado ahí en el escenario. ¿Ok? Gracias, mi amor. Te vemos. Gracias, Cuyito. Pues ya pasó a los caps de final. Vamos a ver cómo le va. Ay, qué bien. Muy bien. Silvia, muy... ¡Fuelta, fuerza, fuerza! Eso sí se agradece. Gracias, muchas gracias. Aquí estaba diciendo Pepe que esto sí se agradece. Dice que otra se agradece. ¿De dónde nos visitas? Bueno, soy de Durango, México, pero estoy viviendo en Las Vegas, Nevada. Muy bien. ¿Y qué harías si te ganas 100 mil dólares, Silvia? Imagínate. Bueno, primero que nada, me gustaría mucho tratar de grabar mi disco, echarle muchas ganas con mi carrera, porque está muy difícil, pero no imposible. Exactamente, y esta es una gran oportunidad para personas como tú que quieren hacer una carrera, porque no nada más son los 100 mil dólares, sino también un disco y el apoyo para comenzar una carrera como cantante. Silvia, ¿tienes talento? ¡Mucho talento! Muy bien, adelante. Silvia, ¿tienes talento? Silvia, ¿tienes talento? ¡Mucho talento! Si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarle a nuestro amor? Irles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Silvia, yo sé que en este momento el público no va a estar de acuerdo con lo que yo voy a opinar Yo siento y te voy a decir, siento que elegiste una mala canción para tu voz Porque, no, al contrario, de verdad que al contrario Yo soy una mujer que me encanta admirar y me encanta aplaudir la belleza de la mujer Silvia, de verdad créeme que esto te lo digo con mucho respeto y cariño te lo digo No te puedo dar el paso Mira, Silvia, tienes una imagen muy linda, muy sensual Y además eres una chica que eres afinada Sin embargo, tienes vicios en tu voz y en tu desenvolvimiento escénico Sigue trabajando Yo no te voy a dar el paso Silvia, a mí se me hace, o ensayaste mucho esta canción O ya la tienes muy montada también Porque te dedicaste a decirla, a cantarla casi Pero lo que te estamos diciendo es de buena fe Así es que yo tampoco te doy el paso Pues bueno, Silvia, tienes tres fotos que no Gracias por haber venido Gracias A Silvia le sobró belleza y le faltó talento Qué pena, caray, porque es tan guapa y tiene todo Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches Oh, buenas noches Qué gusto verte otra vez aquí para venir a mostrar tu talento Qué gusto para mí, verlos a ustedes, al público, al gran público Fíjate, Gabriel, yo te recuerdo perfectamente de la vez anterior Por una cabeza Exactamente, todo eso Me quedé yo con la incógnita de tú eres un actor que naciste así como para hacer eso Yo no digo que ha nacido para hacer esto Porque es solo algo que me metí y me gusta estar en el escenario Esto que haces, ¿lo improvisas o ya tienes un libreto, un script? No, no tengo ningún script, ahorita no tengo nada No sé ni lo que va a pasar ahorita Ah, mira, qué interesante Qué buena onda, pues va a ser algo muy buena sorpresa Para todo el mundo La última vez que viniste entiendo que casi perdías los zapatos, ¿no? Hoy, para evitar este tipo de cosas, decidiste venir sin zapatos Mira con una chica, ¿no? Mira, mira qué inteligente eres tú Pues Gabriel, te queremos ver, adelante Confundí tu piel de nada con la mañana ¡Fuera! ¡Fuera! Tu cuerpo con mi almohada No, 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 no ¡Ay! Mi corazón, mi corazón, mi corazón ¡Fuera! ¡Fuera! Un segundo Sí, sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo creo que nada más es gente que necesita unos cinco minutos de fama. No, necesita un psiquiatra. Mi nombre es Edith Mendoza, tengo 35 años de edad. Soy originaria de Zamora, Michoacán, México. Estoy divorciada, tengo dos niñas, una de 13 años, Edith, una de 10 años, Chantal. Inicié más o menos en 1990 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En un restaurante muy conocido, el Tío Toño. Y lo que me hizo bajar un poco fue la decepción de que tenía como 25, 27 años de edad. Y un promotor me dijo que, lástima de vos, porque estaba bastante vieja ya para poder salir adelante. No voy a decir el nombre, pero es un productor muy famoso. Estuve alrededor de casi 18 horas plantada afuera. Entregué un tape. La persona agarró el tape y se lo dio a la secretaria. Yo fui al baño y miré cuándo la secretaria lo tiraba a la basura. Entonces es algo que realmente dije yo, ¿sabes qué, Edith? No tienes talento. Mi mayor sueño, mi mayor ilusión es llegar a triunfar en mi carrera como cantante. Y antes que eso, nunca perder la fe. Porque con la fe se llega hasta donde uno quiera. Tope donde tope. Hola, mi nombre es Edith del Sol. El día de hoy voy a interpretar Maldición Ranchera. Para seguir demostrando que tengo talento, mucho talento. Cantar nuestra canción. ¡Qué bárbara! Edith. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Edith. La verdad me encantó, me sorprendió muchísimo tu color de voz. En general, todo. Todo me gustó mucho, muy brillante, con una interpretación muy padre. Creo que José Alfredo hubiera estado orgulloso de escucharte. Muchas gracias. ¿Dónde habías estado? ¿Dónde habías estado que no habías empezado una carrera con esa voz, ese sentimiento, esa garra, esa fuerza en el escenario, esa seguridad? La verdad es que eres de las mejores voces que yo he escuchado en este concurso. Estaba buscando la oportunidad. Hoy llegó. Gracias a todos. Hoy llegó, Edith. Hoy llegó y llegó de una manera maravillosa. Te doy el pase con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por tu talento. Muchísimas gracias. Con permiso. Gracias. ¿Qué vamos a votar? Te doy el pase con vos. ¡Guau! Tengo talento, mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida es tu.